Sí, vos sabés que, lo estábamos recordando, desde que yo entro a la gestión, fue el primer reclamo que hacemos porque, bueno, nos perjudicaba no solamente el ejido urbano, sino la producción, la producción que con mucho esfuerzo todos los días se levanta y que generaba inconvenientes, ¿no?, de un par de días. No hemos tenido inundaciones como la de 2007, que han sufrido hasta más de tres meses con el negamiento de no poder ni siquiera acceder al pueblo para poder comprar su mercadería. Digo, esta es una obra sumamente importante, agradecido al gobierno de la provincia por tomar mano en el asunto. Darle una vez por todas esta impronta que nosotros veníamos gestionando tanto tiempo y que, bueno, hoy se ha cumplido un sueño, no han quemado una máquina en aquellas instancias de querer limpiar, así que, bueno, hoy esta obra para nosotros es sumamente importante. Bueno, ministra, bueno, recorriendo esta obra que decía para el Saucero es muy importante, pero también para otra región del departamento de las colonias, porque acá hay un quiebre geográfico y los excedentes hídricos no solamente terminan en San Jerónimo de Sauces, sino en la zona de nuestro San Carlos, en Fran, en una enorme colonia agropecuaria que también se ve beneficiada. Por supuesto, nosotros cuando llegamos a la gestión, éramos totalmente conscientes que el campo, que las zonas rurales, que las zonas donde se produce, había que acompañarlas con distintas obras. Y por nuestras características, por donde estamos ubicados geográficamente en el país, nuestra provincia tiene que tener dentro de su programa de obra, una de sus prioridades son las obras hídricas. Y sabíamos que esto era una demanda histórica y, bueno, a partir de ayer, el gobernador Omar Perotti tomó la decisión de llevar adelante esta obra que, como bien decía recién Daniel Río, el presidente comunal, tuvo sus dificultades, tuvo sus conflictos, porque, bueno, claramente hay intereses que no siempre coinciden, pero creo que es fundamental para esto, para la producción, para el trabajo, para proteger las ciudades. Entonces, son muchas las ventajas de una obra como esta. Senador, usted acompañó oportunamente el pedido de la comuna y también imaginó con la satisfacción de que la obra ya está culminada. Sí, por supuesto. Bueno, siempre trabajamos e hicimos gestiones durante mucho tiempo en distintos gobiernos y hubo una decisión política. Hace prácticamente dos años atrás tuvimos la licitación, a la salida de la pandemia, si no me equivoco, tuvimos la licitación de esta obra aquí en San Jerónimo del Sauce, con funcionarios del ministerio que conduce nuestra ministra Silvina Frana, y el compromiso de llevarla adelante, hoy es una obra que está prácticamente finalizada, la alegría de haber podido dar respuesta, de ese trabajo, como siempre digo, que llevamos adelante en conjunto con los presidentes comunales, la respuesta, otras obras que son complementarias, que estamos trabajando, en la zona de San Carlos Norte, venimos charlando con Víctor Caballero también, en este sentido, con la ministra, ojalá podamos estar dando respuesta en el corto plazo, pero bueno, que tiene que ver con todo el sistema productivo. Por ahí, en los tiempos de sequía, como lo que estuvimos viviendo en estos últimos años, nos olvidamos de la necesidad y la importancia que tiene todo el sistema y el manejo de aguas, y hoy, bueno, esta obra está finalizada, una tranquilidad para Daniel, para toda la gente de San Jerónimo del Sauce, y ojalá podamos seguir en este camino.